Hola guys chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien y tenía ratote que no grababa partida para el canal, bastante tiempo, pero bueno, esto tiene una pequeña explicación y es que mi internet está para el culo, está horrible mi internet, está tan horrible que no puedo hacer directo y dije, mira, voy a aprovechar a grabar una partida que tiene ratote que no lo hago. Y no hay nada mejor que traer una linda Briar y por qué mi serafino pokea, no sé, voy a empezar por arriba porque mi plan es hacer Kevins y bueno, si empiezas por la parte de arriba regresarás a la parte de arriba en la segunda vuelta y ahí están Kevins, no sé, cosillas de jungla, pero bueno, como han estado chicos, ratote sin hablarles, no sé, del pasado supongo. Y miren qué bonita está la Briar, qué bonita, está bien chula, esta nueva skin me encanta, pero bueno, si alguien de casualidad me vuelve a preguntar, el Vanguard no te banea o no es ilegal, no, no es ilegal, por cierto, qué lindo se ve la animación de la W, o sea, ahorita que la vuelvo a ocupar, guachan, vean esto de acá, qué lindo. Nada, ni Riot le mete tanto trabajo a los skins, hasta tiene efecto el empuje, apenas acabo de cachar, vean, tantas veces que he jugado con esta skin y es la primera vez que veo que tiene ese efecto. De hecho, aquí las flores son rojas, interesante, y una Caitlyn Mead, cómo me cagan, pero bueno, en lo que cabe es matable, en lo que cabe, porque Caitlyn igual tiene bastantita... No movilidad, no movilidad, pero sí la suficiente para complicármelo, entre realitaciones, trampas y todo lo demás, complicado, veré si de casualidad... Probablemente está esperando que haya iniciado por abajo, oye, vaya... Bueno... Lari se me durmió bien feo, una realidad, pero por lo menos le saqué algo de vida a la Caitlyn, no creo que vuelva a caer, ¿no? Bueno, está bien, le saqué Fantasmal, y le saqué su pinche madre, estoy muerto, no, sigo vivo. Qué bueno que me pinguearon, wey, justamente me pinguearon y fue como de en ese momento, sí, volteate, probablemente ahí viene Kindred. Y mira... Dicho y hecho. Así que en lo que cabe, por mí está bien, yo saqué un Fantasmal y un Flash, así que... Ari no debería sentirse tan hostigada. No debería, pero mire que luego tengo jugadores que no saben ni cómo jugar un juego de niños, está bien. Y también, este video probablemente no lo edite tanto, a lo mejor le corto un par de costillas... Y lo subiré casi en su totalidad, lo que dure la partida. ¿Por qué? Porque no quiero chambear tanto, no tengo tiempo para eso. Así que bueno, detalles. Igual mire, cada cuanto ven un video, mejor dicho, un gameplay completo mío, ¿no? Así que... Vamos para acá. Están peleando los Papus, bien jugado, lo matan de hecho, está muertísimo, bueno. Voy a limpiar la zona de acá de Warz. Y sale Dragón en 20, yo me tengo que vaquear. Y voy tirando, pensaba que le puse, pero... Yo creo que vamos a la clásica rompeavances. Y Ari murió contra una Caitlyn que... No tenía Flash, ni Fantasmal. Interesante. Pero bueno, a lo que hay. Ahora la Quintana estará ahí. No, no está. Está bien. Echale sillita, pipipi. Mira, el TF me está ayudando. A su pinche madre. Mira, tendré una Ari que es horriblemente mala, pero el TF... El TF sí chambea, güey. Let's go. Let's fucking go. Gracias. Hay que mencionar, así que ahorita los priorizaré. Igual probablemente la Kindred haya ido a Drake. Porque no tuviera la botlane. O bueno, probablemente bokearon igual. Quién sabe. I don't know. Pero mira, esta mod skin de Briar me encanta. Está bien chula. También había otra que era Briar con... Sus papos del reo McQueen. O sea, sus zapatos. Estaba muy cagada, güey. Pero, a ver. Pero creo que ya no jala. Es el problema. Hay mod skins que con el tiempo dejan de funcionar como deberían. Así que bueno. Con esta me conformo de momento. Y vamos a sacar esto de acá. Recuerden que la Q da penetración de armadura. Y Kindred probablemente está abajo. Y sí, hay una masacre ahí. Me importa. Pues el chile no mucho, güey. Mira. Te empujo. Ah, sí es cierto que Briar no empuja. Dios mío. Bueno, sí empuja campeones y minions. Pero por alguna razón no empuja Kevin. Y me parece raro porque Sayun sí empuja. O sea, si tú eres un Sayun y pateas un Kevin, lo empujas. Pero, con Briar no. No sé por qué, güey. Pero bueno, interesante. Porque mire, es raro. Briar incluso puede empujar campeones, pero no puede empujar Kevins. Y Sayun no puede empujar campeones, pero puede empujar Kevins. No sé, no entiendo la lógica de eso. A la madre, le quieren robándome todo, güey. ¿Qué le pasa? Sí, o qué entiendo. Voy para allá. Ok, qué buena. La mataron. Oh, ah. Bonk. 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 Bueno. Está bien. Le gastamos todo de nuevo, ¿no? Y... Ay, Ari, no mames. Tomámele, güey. Aún así la matas, ¿no? Pero... Pero, güey. ¿Cómo fallaste algo que era... Güey, ya... Es muy mala jugando. Ya sabe, le voy a pingar, güey. Ella sabe que lo hizo mal. Lo hizo horriblemente mal. Güey, la Caitlyn no se movió en ninguna de las ocasiones. Falló al B y falló a la Q. Solo pegó a la R porque es infallable. Chale, güey. Está bien. Yo creo que me voy a apoyar bastante en TF y la botlane que creo que va ganando. Sí, va ganando. Está bien. No, no me ocupan. Pero bueno, de momento partidas chillosas, Larry. No, no creo que sepa jugar. Así que bueno. Es lo que hay. Va a sacar esto y a ver si puedo gankear al TF. Igual el TF no es que ocupe tanta ayuda. Se defiende muy bien contra una Vayne. De hecho, TF tiene más rango que Vayne. Así que bueno. Vamos a ver. Te quedas quieta tantillo. No. No creo que se va a quedar quieta. Nah, lo fallé. Bueno, ni pedo. Lo que hay. Pero no creo que se espere que esté acá al lado, güey. Ok. Bueno. Llegué por lo menos a... A matarlo. Y es algo, supongo. Voy a ver si puedo gankear a la... ¡Eh! Voy, me hizo mierda. Me tiró todo. Y yo no tenía al momento casi nada. Y tenía muy poca vida igual. Así que... Yo creo que ya había comprado, ¿no? Sí, tiene más ítems que yo. F. Más adelante le gano. Pero de momento... Sí me papea. Y feo. Igual... Bueno, es lo que hay. Igual ya me sacaba una kill. Una kill... Sí, venía súper... Súper armada. O sea... Un ítem medio completo, un espadón y botas, güey. Normal que me hiciera mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Dios mío. La área es muy mala, bro. Es demasiado mala. Eh. Está bien. Igual. No es como que me vaya a tiltear esto. Y ahí ya no la puedo alcanzar ahorita. Porque no tengo habilidad. Eso sí que bueno. Eso. Pero me gustaría que... Ella limpiera ese guarcito de ahí. Ah. Que por cierto, estoy jugando con la cookie. Digo, hay palos que lo ubican. Y si no, pues... Ni modo. A ver. Es interesante... Volver a hablar solo. Es peculiar, la verdad. No me molesta, supongo. De hecho, creo que ya le estoy agarrando el cariño de nuevo. Es agradable... No tener tantas mierdas en la pantalla. O canjes. Igual es para la estela. Así que mira. Vale. Pero por acá. Porque es obvio que debe de haber algo. ¿Algo? Ok. Sí había algo. Y me quitó el guardia. Hija de su mamá. Está bien. Gracias. Mira, qué agradable sujeto, ¿no? Jajaja. Buah. Me está viendo aquí, Andrade. Me marcó. Y si mi papu marcó... No hay guarda ahí. Vamos a ver... Si le pego a alguien. ¿Puedo llegar? Llego, 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 llego. Nice. Ok. Ni tan mal. Pero... Bueno. Me la papearon. Se alejó bastante. Ni moyo. Hay dragón en nada. Y probablemente las papu larvas salgan en... También en nada. Voy por allá. Wow. La Ari tiene unos reflejos. De... Una abuela de 20.000 años. Yo qué sé. Está bien. Probablemente que Andrade venga por mí. De hecho, se viene... Viene a esto de acá. Oh, ah. Bonk. Bonk. Mira, hágase para allá. Ta, ta, ta. Nice. Bueno. ¿Por qué rompe avanzas? Yo creo que la respu... Ay, Dios mío. Volvieron a papear a la... A la Ari. Está full vida. No mames. Yo dije... A lo mejor puedo tirarle ulti. No, güey. Me la papeo horrible. La Ari en verdad es... Tremendamente mala. Y ahora... El dragón... Yo creo que es para ellos. Porque es un 3 contra 4. Y... Estos dos no son frontlays. Son un pokeo. Un pokeo pocho. Por lo que veo. Estamos muertos, ¿no? Yo quitanqueo lo que pueda. Ok. Sigo vivo de milagro, pero esto ya no me agrada. Chale. A ver. ¿Puedo matar a alguien? De manera casualidad, güey. La rata se volteó. Estoy jodido. ¡Ay! Gracias, Ari. Por fin haciendo algo bien. Me morí. Me curó. ¡Oh! ¡Let's go! Ok. Me retracto, Ari. Hiciste algo bien. Nice. Bien jugado. Su pichimadre. Esto fue super greedy, güey. Lo que hice fue ultra greedy. No lo hagan. Una persona normal. Créanme que no hubiera volteado ahí. Ahora, mira. Dije. A lo mejor y sale. Y salió. Nos llevamos a dos. Así que no me quejo. Ahora. Voy rotando a Heraldo. Probablemente. Igual que no voy a poder sacar dragones. Es una putada. Porque, bueno. Se me complica. Güey. Igual aquí andré bien rencorosa. ¡Ay! Ya me volé a marcar, güey. Yo creo que es más fácil que mate a alguien más que a mí. Claro. Si está sola. Momento perro ruido. Ya saben. Le gusta hacer eso. Le gusta hacer un perro. Le gusta decir guau. Y guau. A ver. Puedo hacer Heraldo. Aunque Kindred me puede llegar. Claro está. Bonk. 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 Esto es malo. ¡Ah! Bueno. Igual no es por nada. Pero me estás viendo y tienes R. Eres un puto Heral. Pero bueno, bro. Está bien. Ah, ok. Sí me hizo mierda. Trae matacrakens. Y ya traía tabis, güey. Su pinche madre. ¿De dónde tantas perras kills? Está bien. Tengo R, pero hay tres arriba, ¿no? Sí, hay mucha gente. Bastante gente. Podría meterme acá, güey. Pero. Sé que el Ezreal no va a seguir. A ver, le pego. Bueno, quédate quieto, ¿no? Ok, buena. Ta, ta, ta. Nice. Hay que formar eso. Y bueno, el TF está aprovechando de empujar todo. Igual no sé por qué la Kindred se volteó a pelearnos. Digo, contra uno la mejor, pero dos. Cuestionable. A ver. O sea, yo creo que se lo ha desgarrado. Y de acá continuó ya sea Eclipse o Rearruinado. Porque, bueno, Rearruinado es divertido. Pero Eclipse también para el bursteo. Ta, ta, ta. Ahí. Como mejor prefieran armarse, supongo. Igual la partida. No está tan complicada. Solo por la Caitlyn que diría que va más feriada de lo que debería. No es como que haya... Haya escapado de mis gankeos de una manera adecuada o los haya previsto. Literalmente traigo cada gankeo. Que la Ari no supiera reaccionar a eso es diferente. Pero bueno. Parte de eso, supongo. Uy, la Vayne. Ella es la top lane, ¿no? No, no voy por ella igual. Tiene R el TF. Uy, qué asquito, ¿no? Mita madre. Bueno, la mato. Nice. Como si es invisible, Briar le perdió el rastro. Así que, bueno, me quedé pegando en Minion. Minion normal. A ver, hay dragón en 40. Podría que arme en todo caso. Tengo R. Es que volvaba bien fedeada, ¿eh? La suerte. Como que vi que me saca dos niveles. Y yo un chingo de ítems con... Tal vez... No sé. A lo mejor. Bueno. Por acá me quedo, supongo. Igual están empujando. Es más probable que vean por ellas a que pasen por aquí. Pero bueno. Creo que entre el TF y yo podemos rushearnos al dragón antes de que... Kindredo... Olvídate. Va a empezar la pelea. Bueno, sigo por acá de cualquier cosa. Pues podemos intentarlo, pero... ¡A tu casa! ¡Bonk! Ahí les meto a Gerenaria. ¡Oa! ¡No tengo la E! ¡Nah! ¡Pi, pi, pi! No tenía la E. Ni la Ari y el TF como que evitaron todo conflicto. Porque a mí me tiraron el Ignite. No me dejaron curarme. F. Chalesota. Bueno, ni pedo. Esperaba que acelera bien, pero salió horriblemente mal. Otro dragón para ellos. Echale sellita. Igual. Que la Ari no haya por... ¿Qué hacen? Mi jung... Güey. ¿Qué hacen? Mi jungla, animal. Llévate al farm. O sea, literal. Tu farmero te da más experiencia que mi jungla. ¿Qué le pasa? ¿Para llevarse la marca y que no se la lleve Kindred? Si Kindred está muerta. No va a llegar ahorita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Uy, me fusilaron a la Ezreal. Eh. O sea, se llevó mi jungla, güey. En lugar de farmear. ¿Qué onda con la... Con la Ari, güey? Está... Está muy pocha la niña. Igual a Ezreal me la fusilaron. Digo, como que no... No le sopo a las matemáticas. Yo hace rato... Tenía ulti y la... Katelyn estaba sola. Y ni así me acerqué, güey. ¡Ja, ja, ja! Porque dije... No, yo creo que si me acerco. Me da una buena cacheta de miedo, güey. Así que bueno. Ay. No tengo R. ¿Y Kindred? Ay, de casualidad. Lo dudo que le llegue a pegar, güey. Pero mira. No mames que le pegué. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Smiteada como Bill Minion, perro! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Se gastó su flash y... ¡Qué cagada! ¿Cómo le voy a pegar? ¡Ja, ja, ja! Hay que decirlo. ¿Cuál era la probabilidad de pegarle? Pero mira. ¿What? Al seguir farmeando. O no sé si el TF lo quiere. Mira, le voy a dejar el farme al TF. Para que diga que... No soy mal pedo. Uy, pero no tengo jungla. Chalecita. Bueno. Estoy recolectando esto. Y la Kindred me volvió a marcar, güey. Desde hace rato solo me marca a mí. La menos rincorosa. Y ya tengo cielo desgarrado. Ahora sí. Cielo desgarrado. Tavis. Quienes se van Tavis. Y al Israel me la fusilaron de nuevo. Efe. No sé cómo la agarraron. Pero bueno. Me lo explotaron nomás. Hay dos arriba. El Thresh viene solo. No. No sé dónde está la midlane. Ahí es... Ah, bueno. Es la rata. Mejor dicho. El Thresh está campeando. Y la rata que tan feada va. No va tan fedeado. Pero con el Thresh al lado sí me pueden ganar. Creo que ahí no hay problema. Y ahí va Kindred. ¿En serio le urge esa madre? La menos orgía le dicen. Igual la mataron. Nice. Bueno. Bien jugado. ¿Por qué? ¿Por qué se la jugó así? Mira. Mejor para mí, ¿no? Y sí. Yo creo que va a ser Eclipse. Quiero burstear gente. Y hace falta. Y bueno. Igual hace falta que mi equipo no explote cada rato. ¿Quién está con la vena abajo? No mames que no le di. Bueno. Ralentizado, papo. Nice. Buena. Nice. Voy a ver si puedo robar con una por acá. Aprovechando. No hay nada. No, creo que no hay nadie. Dale. Es ahí pueden tirar. A tu casa. Empujatres. Igual es lo lindo con Bryar. Uy, me dio lag. Es obvio el counter a la Kindred. Porque la puede sacar de su R. Así que está chistosa la campeona. Por lo menos contra Kindred lo está. No veo la Caitlyn. Y me da un poquito de mello. En este momento creo que es la única que a lo mejor me puede ganar sola. Pintamadre. No llego. Ay, tenía flash. La matas con R. Pi, pi, pi. Me tiraron Ignite. Tiró flash. Ignite. Y esto. Chalecita. La mataba, pero justamente llegó tanto la rata como el Dresh. Así que bueno. F. Hay dragón en nada. Lo voy a ir a pelear. Ari tiene TP. Cualquier cosa. Aunque no creo que lo vaya a ocupar. Pueden hacer algo. Probablemente porque la Caitlyn está fuera de combate. Mira, yo llego con R. A ver si le pego a alguien ahí de casualidad. A ver si le pego a alguien. No. Hoy me quedé en el rango máximo. Pi, pi, pi. Bueno, pero mataron a Tresh. Se llevaron dragón de nuevo. Trenen los cuatro dragones. Es que no puedo hacer nada. Chale. Bueno. Igual yo creo que a pesar de no tener ningún dragón se puede ganar. Qué triste esta partida como jungla. A forzar esto de acá. Digo, está bien. Pero no creo que venga. Espera. Voy. Iba a quitar ese war, pero se borra solo, ¿verdad? Así que bueno. ¿Por qué se usa en automático mi dobleo contra el varón? Eso fue raro. ¿Así funciona? O sea, porque literal mi doble uso se activa en automático. Ay, lo que corre la vaina. Su piche madre. Dale, está todo. Tenía capa de nimbo, ¿no? Supongo. Sí, pero bueno. En cuanto ocupe la primera dobleo contra el varón, se activó de nuevo. No sé por qué. La kinder vendrá por eso de acá. No creo que se arriesgue ya. Ya serían como la cuarta vez seguida que les saldría mal. Así que... Dudo que venga. Y bueno. Ahora sí puedo ir armando clips de a poquito. Me vaqueo. Tengo R cualquier cosa. Estoy en rango. Ah, no. Que podría meterme, pero no se juntan los demás. Ya lo jaló. Ulteo, ulteo. Porque sin ulteo ya... Se papean en mi equipo. Voy, 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 voy. A la madre. Los volvó la kinder. Su pinche madre. Epesota. Bueno, perdimos yo creo. Justamente volteé y el 3 se alejó. Pero todo el mundo le dio tiempo de alejarse. Y bueno, me derritieron ahí entre todos. Ni modo. Se intentó. A lo mejor se aguanta la partida, pero... Yo ya la veo como que perdida, siendo sincero. Porque bueno, igual tienen una TF un poco más fuerte que la nuestra. Y claro, la Caitlyn con 14 kills no es en vano. Pegó un chingo esa Caitlyn. Pega demasiado. Y tengo R en nada. A lo mejor si le llego a dar a alguien ahorita. No sea de casualidad. Hijo de su madre. Bueno. Ok. Mira, mi R se le viene lo que cabe. Le esforcé a huir y morirse. Ni tan mal. Qué bonito campeón es, Briar. Y acá no creo que ganemos, pero... Por lo menos. Es que sigan empujando y yo tiro a la botlane. Y tú. No mames que... Ok. Bueno. Yo me iba a quejar de que se había escapado de una manera magistral, pero... ¿Qué fue eso? No, no, no sé. Este, sí. Bueno. No sé. Jugadas coreanas que yo no entenderé nunca, supongo. No creo que pueda tirar esto. Pero... Aquí ando. Uy, que me pegó ese madrazota, eh. Podríamos voltearnos y... Y pelear. La cosa es que mi equipo creo que no quiere. ¿Por qué no quiere? No sé. Pero bueno. A robar a Jumla nomás. Ya se pasó la oportunidad de pelear. Uy. Esto es malo. Malísimo, la verdad. La mato consangrado. Se muere. Let's go. Es algo. Dios mío, la kindred... El ulti de la kindred, cómo me jode. Y claro, a la serafín me la papearon. Ni siquiera metió las manos. Está muerto. Chale. Eh... Bueno. Puedo llevar a Sterak en todo caso. ¿No? Collector? Bien pinche greedy. Sí, más Collector. Güey, güey. El que tenga miedo a morir. Que no nazca. ¿Quién está vivo? Es la Ari. Chale. La Ari ni siquiera quiere pelearle. Porque bueno. No, no es que pueda. Apenas sí tiene un ítem. Bueno, tiene dos ítems. Pero... Cuestión habla. El siguiente es esta madre. Y se lo van a hacer. Porque tenemos dos muertos. Esta partida ya es GG. Lo que habíamos recuperado. Se acaba de ir al carajo. Y llegó a la matar al acero. Así que... Sí, GG. Yo sé identificar cuando ya se perdió una partida. Así que bueno. A menos que cometan la cagada de su vida. Que no creo que pase. Esta partida ya es GG. Así que bueno. Es lo que papu hay. ¿El fin del mundo? No. Pero bueno. Las derrotas de este tipo a veces son bastante molestas. Me vaqueo supongo. Y ya tengo... Por lo menos por un espadón. Algo es algo. Y ahora van a ser varón probablemente. Porque bueno. Pueden y no podemos interrumpirlo de ningún modo. Ahora levantaré por aquí a cualquier cosilla. Chalecita. La partida se complicó demasiado. ¿Qué? ¿Qué? Este no vi. Estaba... Estaba viendo... Hice tap, güey. ¿Qué pasó? ¿Le voltearon? A lo mejor no la cubrí, güey. Pero... No sé de qué me perdí. ¿Qué es esa canción? ¿Es la Seraphine? Qué molesto. Bueno, que Pokéen. Mi equipo es de Pokéo. O sea... Literalmente yo... Yo salgo sobrando en este... Composición. Este... Bueno. Y es... Se acabó la partida, chicos. No hay más. A ver si pasa. Uy, buena R. A lo mejor esa R nos logra comprar el tiempo suficiente. Lo dudo un poco, pero... No le di. Güey, lo que me pegó la rata, eh. Solo me tocó un segundo. Es que a lo mejor te puedo matar un carry, güey. Pero son cuatro carries. ¿Qué pedo? Son un chingo. Bueno. ¿Estoy muerto? En fe. Maté al Thresh porque la rata flasheó, así que... Se me fue de mi rango. Troste. A lo mejor Seraphine logra defender... Con un poco de fe. Pero... Está muerta. Buena. Sigue la rata, pero lo matan, creo. No, hay mucho Minion. No lo mata. Ok. De hecho, el Ezreal... Sí, está muerto. El mayor counter de Ezreal. Un Minion. Y no lo digo por joder, eh. Es el mayor counter de Ezreal. Que haya Minions delante de él. Simplemente ya no tiene daño. Y bueno, se quedó la partida. Y es. Se intenta. Ni modo, chicos. Pero bueno. Espero hayan disfrutado de la partida. Que ahora fue una partida larga. Porque apenas la voy a cortar. Así que, bueno. A lo mejor... Espero fuera de su agrado. Partida chillosa y triste. Pero mira. Todas son así. Por lo menos en mi canal.